Hay un orangután en mi cuarto y no sé qué puedo hacer. Ha cogido mis juguetes y mis zapatos también. Va saltando entre las plantas y siempre grita ¡uh! Me ha tirado el chocolate y olisqueado el champú. Hay un orangután en mi cuarto y yo no quiero que esté. Le dije que se marchara, pero no quiere entender. Orangután de mi cuarto, te tengo que preguntar, ¿Por qué te has ido tan lejos si este no es tu lugar? Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevaron a mi mami y a mis amigos también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Buscan aceite de palma y del fuego me escapé. Orangután de mi cuarto, ahora sí sé lo que haré. Eso es una injusticia y por ti yo pelearé. Compartiré vuestra historia y más gente juntaré. Orangután de mi cuarto, te lo puedo prometer. El bosque es vuestro derecho y allí podréis volver. ¿Por qué puede me accesar yo? La victoria es vuestro derecho y allí podréis volver. El bosque es vuestro derecho y allí podréis volver. El bosque es vuestro derecho y allí podréis. El bosque es vuestro derecho y allí podréis vez en moim noviembre. Olofo es vuestro derecho y allí podréis volver. El bosque es vuestro derecho y allí podréis ser como un día titular.